muy buenos días parceros y parceras yo soy cristian castro y bienvenidos a mi canal retro anime espacio cr bueno pues antes les había mostrado unos adelantos algunas cositas que tiene este juego como vehículos y accesorios del personaje y pues bueno esta vez quiero hacer un let's play diferente quiero hacer capítulo tras capítulo como estoy haciendo con the walking dead entonces pues bueno no siendo más veamos el vídeo bueno gangstar vegas vamos a estar haciendo todas las misiones una por una va a subir vídeos cada vez que pueda y y y y y y y Bueno, la ciudad la manda un mafioso Precisamente este es el dueño de la ciudad Este gordo, de negro Lo que este hombre olvidó es que yo own esta ciudad Y yo soy el sistema Así que sabes lo que pasa, Jason Sabes lo que pasa Los que work with me Los que understand the system They get taken care of, Jason You stick with me And you are a winner Do you understand what I am saying? You, down In the fourth Bueno, ya vimos que la cagamos Pues el mafioso nos dijo Que en el cuarto asalto Nosotros caíamos Y vemos pues que en el tercer asalto Este tipo no nos aguanto la pelea Y se cayó Entonces ya con eso nos metimos En el peor problema Come on, come on, come on Where's my fucking deal, Karen? I'm starving Miss Montello? Who the hell is this? You don't know me, but I'm Jason Malone I'm Paul O'Reilly's cousin And he... Paulie! How's this one to Paulie? He's fine! He's still with that girl with the lip Oh no, she got that fixed, didn't she? Paulie said I could contact you If I ever got into trouble And I'm in trouble Talk to me, sugar What's the matter? She's Frank! You talking about Frank Belliano? He's following me on Freedmas He's going to fucking kill me! Damn it I didn't mean to knock him out Doesn't matter, kid I swear I didn't mean to I'm guessing you're the one who called? Yeah Um Yeah Come on Let's go My face Well, I guess this is the part where I thank you and ask your name and stuff No, this is the part where you take this gun and shoot the assholes behind us while I drive Jajajaja 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 Bueno, está bien Ahora seguimos Nosotros vamos a empezar a disparar Eh... Es muy muy fácil Disparar Solamente tenemos que Presionar el botoncito De disparo Este de acá Y ya Y ya El va apuntando automáticamente a los autos que nos vayan persiguiendo Bueno, eh... pues Me imagino que la intención en este momento debe de ser no... No dejarnos atrapar ni... Ni dejar que destruyan nuestro coche ¿Eh? ¿Eh? ¿My name? ¿Terence? Ah! ¿And you work for Miss Montello? I'm her accountant Among other things No, no, no... 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 También A ver, muere, muere Pero por qué se adelantan Yo quiero ver las explosiones desde cerca Bueno Vemos que sacamos la bazooka Y vuelan todos ¿Qué? No, no puede ser Un helicóptero nos persigue Bueno, lo más lindo es que el helicóptero explota muy bacano Y bueno, vemos que nuestro carro ya casi O sea, ya viene humedando Si no nos ponemos las pilas hasta nos lo van a incendiar Bueno, yo creo que ya nos escapamos O sea, no nos escapamos La vieja casi nos mata Que es diferente Bueno, listo Ya completamos nuestra primera misión Y bueno, vamos a dejar Hasta aquí por hoy Sigan pues viendo Todo lo que va a ser este Let's Play de Gunstar Vegas Y nos vemos en una próxima oportunidad Que tengan unos muy buenos días